Cooperativa Trifinio es Ciatri RL, más de 20 años con la finalidad de buscar mejores precios en el mercado del café, brindando a todos nuestros asociados excelentes servicios como anticipos, capacitaciones para el mantenimiento de fincas y para combatir plagas y enfermedades, servicio de seguro de deuda, secado de café y comercialización de café, traslado de café de puntos estratégicos hacia la cooperativa, servicio técnico. También ponemos a sus órdenes agroservicios, en donde ofrecemos una gama de productos para el cuidado y protección de fincas asesorados por nuestros especialistas. Nuestro amable personal les atenderá siempre como usted se lo merece. Somos una cooperativa orientada hacia el desarrollo integral de las regiones, cuyo fin primordial es el desarrollo comercial y apoyo de las actividades agrícolas de nuestros asociados. En Ciatri RL apoyamos al pequeño caficultor de la región. Ciatri RL Apoyando al pequeño productor de la región.